En Sudamérica, las riadas pueden ser tan enormes que hay que pasar el año entero anticipándose a ellas. En la cuenca de la Pazona, una madre se prepara para la subida de las aguas. Ya me avive cerca del río Neck, Brasil. Es noviembre, la estación seca, la época de la abundancia. Los peces son fáciles de pescar y tienen suficiente incluso para adjudicar a los delfines de las zonas o montos locales. Pero dentro de seis meses, la riada los invadirá y todos estos delfines y con ello los peces desaparecerán en el bosque inundado para procrear. Cuando los peces se van a alimentar a la numerosa familia de Yarnia, se convierte en una pesadilla. Sobrevivir en tiempos tan difíciles exige anticiparse. Y Yarnia dispone de un plan en cuatro etapas. La primera es reunir huevos de tortugas seis meses antes de la riada. Durante la estación seca, las tortugas de río ponen miles de huevos en las playas y los dejan para que eclosionen. Las tortugas son la fuente fiable de proteínas cuando las aguas suben. Así que estos huevos son muy cristianos. En la aldea es el momento de la fase dos. En Yarnia reentierra los huevos en su criadero de tortugas. En pleno de naturaleza muchos podrían ser debrados por aliviar, pero aquí estarán. En marzo, cuatro meses después, tres mil huevos han eclosionado. Llega la fase tres, el día de la suerte. Les tomamos mucho cariño y nos ponemos muy contentos cuando salen. Si alguna puede, nos ponemos tristes. Es la hora de liberar a los pequeños. Llega la fase tres, el día de la suerte. Gracias.